Sin mi pueblo te quieres casar La sorpresa que vas a llevar Tres fiestas que tienes que dar Y tal vez un poquito más Lo primero que debes hacer Es buscar tu chamaca ideal Tu dinero al que se hará ahorrar Y tal vez un poquito más En un sábado te debes casar El domingo la vuelta hay que hacer Para el lunes las ollas lavar Y tal vez un poquito más Mi corzo médico a mí me pasó No olvido lo que sucedió Ahora vivo feliz con mi amor Y tal vez un poquito más Soy de Tondalán Tierra tropical 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 ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! Rincón ¡Vaya, vaya! T flor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.